Llevo hacia ti con impulso arrebatador Yo prefiero mejor morir que vivir sin tener tu amor En constancia de tu querer, la alegría mató el vencer Y al temor de perder tu amor, hoy mi canto será dolor Malagueña de ojos negros, malagueña de mis sueños Me estoy muriendo de pena por tu querer Malagueña de ojos negros, malagueña de mis sueños Si no me quieres, me cuido Te quiero besar Gracias Aplausos Aplausos Aplausos